Con un gran número de asistentes, se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad de Ingenieros de Minatitlán, Veracruz, CIMAC, una conferencia impartida por el profesor Guillermo Zúñiga Martínez, director general del Instituto Veracruzano de Educación Superior, IVE, en la que se inauguró la maestría en Administración y Gestión Educativa y el inicio de cursos de este instituto. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Jonathan Orozco. ¡Gracias!